Bienvenidos, estamos en una sesión más del curso de gestión pública. El día de hoy vamos a ver el Sistema Nacional de Tesorería. Un manejo eficiente de los recursos financieros del Estado, en un marco de transparencia y responsabilidad, va a conllevar a cumplir los objetivos priorizados de las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. Tengamos en cuenta o recordemos un poco que las políticas públicas básicamente son las acciones que realiza el Estado para solucionar los problemas públicos, algún problema de la ciudadanía. Entonces, diríamos que un manejo eficiente de los recursos financieros del Estado va a ayudar justamente a solucionar los problemas que pudiera tener la ciudadanía y que el Estado está preocupado por ese motivo y por eso ejecuta, diseña e implementa las políticas públicas. El Sistema Nacional de Tesorería, por definición, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales va a ejecutar la gestión del flujo financiero. En este caso nos referimos pues a los recursos financieros del Estado. En este ámbito va a incluir la estructuración del financiamiento del presupuesto del sector público, ¿no? ¿Cómo se financia el presupuesto del sector público? Además de eso va a incluir la gestión de los activos financieros del sector público no financiero y los riesgos fiscales del sector público. Como todo sistema, tiene que estar enmarcado en un contexto un contexto de manejo, un contexto que va a delimitar la actuación y para eso están los principios de este sistema. En este caso tenemos cinco principios que es la eficiencia y prudencia, la fungibilidad, oportunidad, unidad de caja y veracidad. Cuando hablamos de eficiencia y prudencia pues estamos hablando que viabiliza la óptima aplicación de los fondos públicos con mínimos costos y riesgo prudente. Entonces estamos hablando de una actividad en base a la eficiencia. Si hablamos de la fungibilidad estamos hablando de que los fondos públicos en general se van a utilizar independientemente de la fuente de financiamiento. Es decir, independientemente de dónde se recauden los fondos van a tener que ser utilizados en las acciones o en las actividades para las cuales están presupuestadas. Es importante la oportunidad porque tenemos que asegurar la percepción de los fondos públicos dentro de los plazos fijados. Los fondos públicos se manejan de forma centralizada. Por eso es que hablamos de una unidad de caja y respecto a la veracidad podríamos indicar que se presume que todas las operaciones son por actos y hechos legalmente autorizados. Es decir, todas estas erogaciones que puede haber, todo este flujo, toda esta gestión del flujo financiero tiene que ser debidamente autorizados. Tiene un ámbito de aplicación, como todo sistema que ya conocemos que tiene un ámbito de aplicación. El sector público no financiero, dentro de esto tenemos a todas las entidades públicas, esto ya lo conocemos, dentro de las entidades públicas tenemos los tres poderes del Estado, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, tenemos los organismos constitucionalmente autónomos, tenemos a las universidades públicas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, es decir, estamos hablando de los niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, con sus distintas empresas, las empresas públicas no financieras y algunas otras formas organizativas. también involucra este Sistema Nacional de Tesorería al sector público financiero, en la que vamos a tener incluidas a las empresas públicas financieras. Bien, como todo sistema tiene integrantes que conforman este sistema y vamos a tener en dos niveles, el nivel central y el nivel descentralizado. en el nivel central vamos a encontrar a la Dirección General del Tesoro Público, que es la que va a impartir toda la política de gestión de los recursos financieros del Estado. Es el ente rector y va a estar dependiente o es dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. en el nivel descentralizado están todas las partes ejecutoras, es decir, los que ejecutan la gestión del flujo financiero del Estado, de los recursos financieros del Estado. Entonces, ahí vamos a tener a las unidades ejecutoras del presupuesto del sector público, tenemos a los pliegos presupuestarios de los gobiernos locales, las empresas públicas no financieras que administren recursos públicos y las entidades del sector público financiero. Todas estas entidades tienen como común denominador el uso de recursos públicos, en este caso de los recursos financieros. Este sistema tiene relación con otros sistemas que generan flujo financiero, el sistema nacional de endeudamiento, el sistema nacional de presupuesto, el de abastecimiento, el de inversión, el sistema nacional de contabilidad que es el que va a registrar todos los hechos económicos, financieros y patrimoniales y la gestión fiscal de los recursos humanos, la parte fiscal, la parte del gasto de los recursos humanos del Estado. Todos ellos tienen permanente coordinación y vínculos con el sistema nacional de tesorería que es el que está encargado de la gestión del flujo financiero. Al interior este sistema nacional de tesorería va a realizar estas acciones que es una planeación financiera, es decir, tiene que planificar el flujo financiero, va a haber una gestión integral de los activos y pasivos financieros, activos y pasivos financieros del sector público no financiero, la gestión de tesorería propiamente y además también tiene que ver el tema de gestión de riesgos fiscales. Cuando hablamos de riesgos estamos hablando de una posibilidad de un hecho que se puede generar y que puede generar situaciones adversas. En ese contexto vamos a hablar que la planeación financiera está referida principalmente a la estructuración financiera del presupuesto multianual del sector público. Si recordamos nuestra sesión del sistema nacional de presupuesto sabemos que el presupuesto es un presupuesto multianual que abarca tres años. O sea, se hace un presupuesto para tres años. El primer año es básicamente el presupuesto que se va a cumplir y los otros dos son referenciales. Entonces, para nosotros poder presupuestar necesitamos manejar el tema del flujo financiero, la estructuración financiera, los ingresos y los gastos y entonces en el caso del sistema nacional de tesorería justamente participa en la estructuración financiera de este presupuesto multianual en los que tiene que identificar pues lógicamente los requerimientos de capital de corto mediano plazo y tiene que establecer los planos de inversión de los excedentes de caja. Entonces, todo esto se ve en la parte de la planeación financiera. respecto a la gestión integral de los activos y pasivos financieros del sector público no financiero básicamente está referido a ese manejo integrado que debe realizar respecto a los activos y pasivos financieros del sector público. La finalidad de esto es básicamente buscar y maximizar el rendimiento de esos activos y minimizar el costo de los pasivos. Esa es la idea de sacarle una mejor eficiencia al flujo financiero es decir los activos financieros hay que tratar de que sea digamos tener la maximización de los activos financieros y minimizar el costo de los pasivos. Respecto a la gestión de tesorería básicamente es el manejo eficiente de estos fondos públicos y para lo cual va a tener las siguientes acciones la gestión de ingresos la gestión de liquidez y la gestión de egresos cuando hablamos de la gestión de ingresos básicamente es toda la captación de los ingresos financieros del sector público en cuanto a la gestión de ingresos está referido principalmente a todos los egresos y gastos y erogaciones que tiene las acciones o las actividades en el sector público y la gestión de liquidez para asegurar que exista liquidez en la gestión del flujo financiero. Respecto a la gestión de riesgos fiscales vamos a ver que está referido principalmente a adoptar medidas para poder minimizar para poder mitigar el impacto cuando ocurren eventos que generen diferencias entre los resultados fiscales y los previstos es decir entre lo que está resultando ya como ejecución del flujo financiero como ejecución de los gastos y egresos y lo que se planificó de repente por ahí hay alguna brecha fiscal hay mayor gasto que ingreso o de repente los ingresos son suficientes o mucho mayores que los gastos tenemos algunos excedentes que se deben gestionar entre estos posibles riesgos vamos a encontrar los riesgos macroeconómicos que pueden devenir de repente por situaciones externas como es el caso por ejemplo de la guerra comercial actualmente o de repente temas internos de repente algún tema de institucionalidad o de relativa falta de una buena gestión política es decir existen riesgos macroeconómicos que podrían afectar al tema de la gestión del flujo financiero tenemos algunos riesgos específicos que pueden ser algunos focalizados específicamente por algún tema y algunos riesgos estructurales e institucionales aquí de repente estaríamos hablando de una falta de institucionalidad por ejemplo que podría en algún momento afectar a nuestro sistema nacional de tesorería podríamos resumir o en todo caso de repente extractar algunos conceptos claves de este tema podríamos decir pues que el sistema nacional de tesorería es el responsable de ejecutar la gestión del flujo financiero va a tener injerencia en la estructuración del financiamiento del presupuesto del sector público la gestión de los activos financieros y además de eso tiene que gestionar los riesgos fiscales el logro de los objetivos los va a realizar a través de la planeación financiera tiene que hacer una buena planeación financiera una buena gestión integral de los activos y pasivos financieros y además una buena gestión de los riesgos fiscales es todo por hoy muchas gracias universidad continental el poder del conocimiento del conocimiento del conocimiento Gracias por ver el video.